En tribunales se encuentran media docena de recursos contra la Central Mediterráneo y su aprobación el pasado 27 de febrero. Uno de ellos es el presentado por Maricel Villegas, vecina de Cochamó, que alega por la nulidad del proceso debido a irregularidades del Servicio de Evaluación Ambiental y la Cueva, en la sesión que se devolvamos unánimemente a la polémica central. Como vecina de la comuna en que se instalará Mediterráneo, señala que no tuvo oportunidad de asistir a la votación, dado que su convocatoria solo se realizó con 12 horas de anticipación y no las 48 que dictamina el reglamento. El reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental indica que una reunión de esta característica debe ser citada con 48 horas de anticipación, dos días. Eso, para que yo como ciudadana podría haber intervenido, haber leído una carta, haber pedido, haberle rogado, haberle suplicado a estos señores que no aprueben esto, violaron mi derecho, que es haber presenciado, haber sido parte, haber formado parte de esa reunión. No tenía acceso a la información, a internet, y difícilmente en 12 horas iba a alcanzar a llegar si lo hubiese tenido. Este martes se llevó a cabo la sesión en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en que las partes presentaron sus argumentos ante el tribunal. A la salida del alegato judicial, el representante de Mediterráneo no quiso responder las preguntas de la prensa, mientras que su colega del Servicio de Evaluación Ambiental desechó las acusaciones por la rapidez con que se convocó a la reunión. Yo soy abogado particular, no soy abogado de la empresa, yo soy un abogado particular, que soy contratado por efectos de este alegato, y por tanto no tengo la representación de la empresa. Existen ciertas disposiciones, sí, pero que son normas internas que dicen relación con los integrantes de la comisión, que establecen un plazo, ¿no es cierto?, de dos días de anticipación para ser citados, pero que está dirigido a facilitarle los medios para que los Cerem y los demás integrantes de la comisión puedan concurrir a la sesión. El abogado recurrente, Iván Rupertus, señaló que sí existen reglamentos que señalan que debe haber 48 horas para convocar la reunión en que se aprobó la central, por lo que dice, se está infraccionando la igualdad ante la ley de su representada. Esa convocatoria que se hizo el día 26, se hizo en horas de la noche, hablemos con 12 horas de anticipación, en circunstancia que la ley, el reglamento, lo estipula con a lo menos dos días. Ahora, eso impidió que nuestra representada, digamos, estuviera presente en dicha reunión y pudiera exponer sus argumentos. Y eso afecta directamente el 19 número 2 de la Constitución Política del Estado, que es igualdad ante la ley, y directa también podría afectar el 19 número 8 de la Constitución, que es vivir en un ambiente libre de contaminación. Argumentos que en este recurso de protección tienen que ver con la polémica reunión del 27 de febrero, convocada en horas de la noche anterior, y que no dio tiempo para que las organizaciones que se oponen al proyecto asistieran y dieran a conocer sus puntos de vista. Por lo pronto, la comunidad de Cochamó se mantiene movilizada y con otros cinco recursos judiciales en la misma corte. Habrá que esperar lo que resuelva la justicia en esta pasada para conocer, finalmente, si la central mediterránea se instalará o no en los, hasta ahora, paisajes vírgenes de esa comuna.